Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos dándole un pequeño tour por la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Pueden observar allá, es el Mar Caribe. A esa dirección se encuentra América del Sur. Vengan a visitar la República Dominicana, que es un paraíso en el Caribe. Aquí nos encontramos en el Hotel Sheraton, Santo Domingo Hotel. Ahí estaba ayer recibiendo un reconocimiento como técnico de la Regional de Educación de San Juan de la Maguana. Nos encontramos en el Hotel Sheraton, que está ubicado en la York Washington. Ahí ayer me estaban haciendo un honor, me entregaron una placa de reconocimiento como técnico de la Regional de Educación. Este es un gran hotel. Aquí nos encontramos en la segunda plaza. Heisen, agentes aéreos y marítimos. Muy buenos días, muy buenas noches. Dependiendo del lugar donde se encuentren, por favor suscribirse al canal, darle manito hacia arriba y compartirlo. Bye.